Hola, buenos días. Soy Angélica Ravelo Delgado. Mi charla va un poco de todo lo que es Aguascri, en pequeñas partes. Un poco sobre mí, he trabajado en Simpromi, en el Cabildo, y actualmente estoy trabajando en la Universidad de La Laguna, aquí en Física, en un proyecto de investigación. Y voy a hablar de una pequeña introducción, porque utilizar Javascript, comparativas con otros lenguajes, Javascript tanto en el front como en el backend, Javascript para niños, las ventajas y desventajas que tiene. Pues, un poco, muy por encima, Javascript es un lenguaje de programación interpretado, estandarizado por las especificaciones Mascree, orientado a objetos, imperativos, dinámicos, y es un lenguaje que no está tipado. ¿Y por qué Javascript? Javascript es un lenguaje enorme. Tiene un montón de cosas, un montón de frameworks, cada día salen más cosas, y si quisiéramos aprender todo Javascript, tiene una gran curva de aprendizaje. Y esta imagen me gustó bastante porque vemos que Javascript es algo enorme y las cosas buenas las podemos sacar muy poquito. Y un poco más profundizando, porque Javascript es un buen lenguaje para aprender. Puede ser usado tanto en el front como en el backend. Esto nos da la posibilidad de que alguien que le guste el front pueda dedicarse a ello, y alguien que le guste el backend también se pueda dedicar a ello, y quien se dedica a los dos puede utilizar el mismo lenguaje. Es rápido, flexible, dispone de muchas aplicaciones, muchos frameworks. Para ejecutarlo necesitamos un navegador. Y, como dije, ha sobrepasado el ámbito del cliente. No nos tenemos que centrar solo en el front. Y esto es algo que me gustó que encontré. Todo el mundo conoce esta overflow. Cada año hacen unas encuestas a desarrolladores para ver un poco el mercado, qué lenguajes se utilizan, qué frameworks. Y este año encuestó a más de 100.000 desarrolladores. Y tengo una pequeña comparativa con el 2016. Javascript ha estado ahí desde los más altos. Tenemos a Python, PHP, C++. En 2017 sigue estando Javascript, C++, Python. Pero en la de este año, ya por ejemplo, C++ ya no lo encontramos. Javascript sigue estando, cada vez va ganando más porcentajes de programadores. Python también está por ahí, SQL, Java. Y es algo interesante ver el auge que está teniendo y que cada vez hay más desarrolladores de Javascript. Y ahora una pequeña comparativa con otros lenguajes. No sé si les ha pasado cuando escucharon Javascript que pensaron en Java. A la gente le ha pasado. Y me gustó esta imagen porque viene a decir Javascript viene de Java, lo mismo que un Hashtag viene de jamón en inglés. Pero no, aquí es una pequeña comparativa. Javascript es un lenguaje interpretado mientras Java se compila. Javascript se escribe dinámico y Java no. Es estático. Javascript no es un lenguaje tipado y Java sí hay que tiparlo. Javascript oculta lo que es el control sobre los hilos y Java sí le da a la programación un control explícito sobre esos hilos. Después también otros de los lenguajes así más conocidos, C, C++. Y vemos las diferencias que es un poco también como Java. Se es compilado, es estático, requiere que asigne y reclame los bloques de memoria y Javascript, perdón, maneja los bloques de memoria automáticamente. Y también oculta un poco el trabajo con la memoria. Mientras que C está diseñado para trabajar directamente a través del puntero. Y un poco, también está cada vez más genado, Python, Ruby, que son lenguajes muy parecidos, ya que todo, Javascript, Ruby, Python, son lenguajes interpretados. Y son los tres que son mayormente utilizados en la web. Y como dije antes, Javascript se puede utilizar tanto en el front como en el backend. En la parte del front, pues Javascript realmente apareció en lo que es la web. Y permite a los desarrolladores aportar interactividad con el navegador, las ventanas del navegador. Y usar la Javascript en la web, en el entorno del navegador, también se conoce como programación en el lado del cliente. Normalmente a la gente le suele gustar más la parte del front, porque suele ser más bonita, más poner los colores, el tipo de fuente. Y me gustó esta imagen. Y porque eso, con gente que he hablado, muchos tiran por el front y dejan un poco al lado del backend. Y en este caso, Javascript tiene muchos frameworks, librerías que se pueden utilizar. En el caso del front, Real, que es una librería de Facebook, diseñada para crear interfaces de usuario. Y también fue diseñada para crear, actualizar las vistas de una manera rápida, lo que te permite tener una carga en tiempo real. Es decir, se cambia un dato que directamente tú veas en pantalla cómo se han cambiado esos datos. Después tenemos Angular, un framework para aplicaciones web. Es de código abierto y desarrollado por Tyescript. Que no sé si conocen Tyescript. Es desarrollado por Microsoft y básicamente lo que han hecho es tipar Javascript. Su objetivo es aumentar las aplicaciones de capacidad en el modelo de vista controlador. Y su objetivo es hacer el desarrollo y las pruebas cada vez más fáciles. Y ha intentado traer un orden a lo que son las aplicaciones en Javascript. Después tenemos Vue, que es progresivo. Se puede usar tanto como algo muy, muy, muy básico como algo muy complejo. Diseñado para crear interfaces de usuario. Y uno de sus objetivos, o lo que se enfoca, es la base de... En hacer ideas en el desarrollo de interfaces web sean más accesibles, sean más fáciles. Y organizar y simplificar lo que es el desarrollo de esas aplicaciones. Después tenemos la parte del backend. Permite programar aplicaciones que son capaces de ejecutarse en el lado del servidor. Y proporcionan accesos a bases de datos, a sistemas de ficheros. Y permiten la automatización y despliegue de aplicaciones. Y esta imagen también me gustó porque muestra lo que mucha gente me ha hablado. De que el backend es algo enorme, horrible y con lo que no quieren meterse. Y en el backend tenemos a Node.js, es el intérprete que corre en el servidor. Está diseñado para construir aplicaciones escalables. Está construido en torno al motor de Javascript V8 de Google. Fue creado con el foque de ser útil. Y es de código abierto. Y tiene un entorno de ejecución multiplataforma. Después tenemos Express, que es un framework de Node.js. Es robusto, es rápido, ofrece routers para las URL, para hacer los GET, los POS. Es código abierto. Y es uno de los más usados. Después tenemos Meteor, que facilita la creación de prototipos. También es código multiplataforma. Se integra con MongoDB. Apoya el concepto de aplicaciones javascript isomórficas. Eso quiere decir aplicaciones que se puedan implementar tanto en el backend como en el from. Y algo que me gustó y vi curioso es que hay varias aplicaciones para niños en el que se pueda aprender Javascript de forma un poco en juego. Hay una página que es Crunzilla, que permite tres modalidades de juegos para si eres pequeño, adolescente y ya más adulto. Y va un poco por juegos, te muestra un código, te va explicando cómo es para que después tú seas capaz de desarrollarlo. Este es el orientado para niños pequeños. Es decir, te vas mostrando los ejemplos y tú aquí puedes ir codificando. Primero te va mostrando, va gradualmente y te va explicando aquí lo que tienes que hacer. Lo único que está en inglés. Y otro que me gustó bastante es el CodeCombat. Es una plataforma para que estudiantes aprendan la ciencia de computación mientras juegan un juego real. Es accesible para todo el mundo y escribe código desde el primer nivel del juego. Además, aparte, tiene no solo Javascript, sino que tiene otros lenguajes de programación. Y básicamente te muestra un juego de mazmorra y en el que te dice que tienes que conseguir unas piezas. Y con un código que te van enseñando, vas escribiendo y le das a ejecutar. Una vez que tengas terminado, le das a hecho y vas a pasar al siguiente nivel. Como ven aquí, pones Avascript. Esta creo que para C++ y para otros lenguajes. Y me resultó bastante curioso que es una forma visual de aprender, sobre todo para que cada vez a los niños se les está intentando que se metan en el mundo de la programación. Y es algo que me pareció, la verdad, bastante bien. Después, ventajas de Javascript. Pues un lenguaje sencillo. Es rápido, es muy popular. Está en casi todas partes. Múltiples opciones de efectos visuales. Es soportado por los navegadores más populares. Compatible con distintos dispositivos. Versátil y multiplataforma. Y realmente las ventajas que tienen es un poco la seguridad. Ya que el código malicioso puede ser ejecutado en la máquina del servidor o del cliente. Y un poco eso puede explotar las vulnerabilidades que tenga. Y la confianza en el usuario. Javascript es algunas veces interpretado diferente dependiendo del navegador que sea ejecutado. Y de esto viene lo último, que no es compatible en todos los navegadores de manera uniforme. No sé si se imagina en cuál navegador no es muy buen soportado. Tenemos aquí Internet Explorer. Y yo creo que esa es una de las desventajas. Que no se ha estandarizado del todo. Y se van añadiendo funcionalidades. Y hay algunos navegadores que se quedan detrás. Y si tienen alguna pregunta. Yo soy el profe. Y de hecho, una de las desventajas que tenemos. Porque es verdad que cada vez tenemos más la necesidad de introducir contenidos de programación. Hemos ido haciendo distintos experimentos. Hemos dado un recorrido de un par de años. Comenzamos con todo el tema. Scratch, espacio de sistema infantil. Después nos pusimos a jugar con otros conceptos. Lo que al final la reflexión ha sido que creemos que lo ideal sería que aprendieran realmente a programar. No a utilizar solamente bloques. Sí. ¿Crees que para un grupo de alumnos de secundaria, de 12 a 16 años, ¿Habas que es una buena opción? Pues depende. Es que es un poco depende. Yo creo que no está de más que aprendan. Y además es un lenguaje que no es tipado. No tiene tanta estructura. Entonces a lo mejor meterle de saco programación, de mirar las variables, de tu cuidado, pues a lo mejor sí es algo... Y además que cada vez se está dando más en todos los institutos. Después independientemente que tú quieras desarrollar o no. Así que yo creo que es un buen lenguaje que se pueda utilizar para niños y adolescentes. Vamos a hablar de... El Cronzilla está abriendo mientras... ¿Cómo tal? Y CodeComba. ¿Las dos son soluciones libres? Sí. Sí, tanto para profesor, sobre todo el CodeComba para profesores y para alumnos. El Cronzilla directamente entra y ella empieza, no te pide nada, no te pide ni que te loguees ni que... Y puedes, si lo utilizas con el mismo navegador, puedes abrirlo, una vez lo cierres y lo vuelvas a abrir, te queda donde tú te habías quedado. Que está bastante bien porque eso, porque no obligas a que te loguees, no te crees una cuenta. No tienes nada, sino simplemente el navegador. Muchas gracias. ¿Es importante tener una base de JavaScript puro o conectar directamente a la idea? ¿Pues voy a leer tu aprendizaje de JavaScript? ¿O es importante tener una base de JavaScript? Mi opinión para mí es, primero, tener una base de lo que es el lenguaje. Hay tantos frameworks y cada vez salen más que si te centras a lo mejor en cualquiera... A lo mejor dentro de dos años no te sirve porque ha aparecido otro mejor y el otro se quedó celeto. Entonces, siempre tener una base de lo que es el lenguaje en crudo es mejor. Y después tienes tanta variedad de frameworks, cada uno enfocado a lo mejor a distintas cosas, que una vez tengas una base en JavaScript, ahí puedes optar a lo que tú quieras desarrollar. Por ejemplo, rías mucho para la actualización de vistas. Entonces, si te dedicas mucho a datos y eso, pues es una buena opción. Pero yo creo que siempre es mejor tener una base del lenguaje.